Diana quiere que les grabe la vida random Vamos a desayunar Emborsar porque ya es tarde Cierra Samson ahí te dice Estábamos buscando donde desayunar Y miren lo que nos hemos encontrado Las hamburguesas mexican Pero no entiendo si aquí si están con E Por qué lo tienen con A Guacamole steak Chichuburgo ¿Quieres probar aquí una vez? No sé si quieres probar de aquí Bueno, somos mexicanos Nosotros somos mexicanos después Tal vez pensamos que los mariachis nos darán un discount Nos convencieron ¿Quién es la pirámide? ¿Cuál pirámide? Una pirámide Guacamole, green chicken, chichuburgo ¿Hana? ¿Sete? ¿Oton gallo? ¿Guacamole? Ah, de ¿Para mexican? ¿Chichin chichuburro? ¿Sete? ¿Sete? ¿Guacamole steak? ¿Seca? Sí ¿Quieres que tengamos una noche? ¿Se sirve, va? No, 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 no ¿Se sirve? ¿Para lo que te sirve? ¿Quieres? ¿Para lo que te sirve? ¿Para lo que te sirve? Muchachos, un detallito se dice mexicano Aquí estoy yo, Gisela ¡Hola! Miren, hay una hamburguesa de pollo con camote ¡Wow! Aquí comen mucho camote Disculpen el día de hoy, olvidamos la cámara porque pensamos que solo íbamos a ir a comer Ya llegó la vivienda Que es de pollo con guacamole Y medio kilo de cebolla Y medio kilo de cebolla Y medio kilo de cebolla Ya nos acabamos cantando mucho Estaban buenos Tienen pollo, queso Nos tocó venir a un lugar Que se llama Picadilly Yo había visto de este lugar En Andromo En esta calle, no sé por qué Hay muchas tiendas de joyerías Muchas joyerías Estamos en Jongno Samga Si alguien vio La última película de Kim Bin Pin Donde él es como No sé, roba Los técnicos se llama o algo así ¡Ay, un señor ahí tirado! Bueno, pues eso la grabaron por aquí Porque precisamente Los roban En unas tiendas En unas joyerías pues Parece que les puedo aprender esa palabra A veces nos preguntamos Qué va a pasar cuando dejemos Corea Vayamos a un lugar nudo No todo sea luces de colores Es muy raro A veces siento que la gente se me queda bien Pero supongo que es porque voy grabando Y porque soy foreña Esta muchacha ya está lista para la fiesta En lunes Miren, yo como las señoras Algo así Abrigada y de lunes Ay, yo en Misha Antes me gustaba mucho Misha Pero llegué aquí Y descubrí mil marcas más Misha es un poco caro No que sea caro caro Pero hay cosas más baratas aquí Y he encontrado que son de la misma calidad O que me gustan más Aquí todavía es navidad Miren, top Bebé Vamos a ver cuántas películas hemos visto De todos estos posters ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya empezó! Shhh, que ya empezó No hay que dejar de hacer videos mucho tiempo Para que luego podamos tener un compra Antes de salir estábamos viendo unos videos De una youtuber Que Diana acaba de descubrir Ay, señora, no lleva paradas más ¿Qué se llama? Me dan ganas ahí de escritarlas en su casa Que se llama Miranda Sins Es que me gusta cuando descubro youtubers nuevos porque Bueno, que son nuevos para mí porque No me aburre Ahora vamos a tomarnos Bueno, yo no, Diana Unas fotos profesionales Para la revista Vogue Korea Vogue Korea se llama V-O Hablando de Vogue Korea ¿Cómo aprendiste el idioma coreano? Ah, ¿yo? Yo iba a clases de coreano en México Ajá Tomé clases de coreano nueve años Ajá Desde la primaria Ajá Hasta la prepa Oh Sí, empecé Y... Y pues ya puedo aplicar el audio Hiceo Mareo Hiceo 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 Gracias.